Te voy a enseñar cómo hacer una pequeña animación de una pelota rebotando. La aplicación que estoy usando se llama Flipaclip. Comenzamos. Esta animación es cuadro por cuadro. Y lo bueno es que tienes como referencia para dibujarla de nuevo y ver dónde iba. Aquí seleccionas una capa nueva y haces un círculo nuevo. Y así sucesivamente. Una capa, un círculo, una capa, un círculo. Bueno, que quede círculo, por favor. Dependiendo el número de cuadros, será cómo se verá tu animación al final. O sea, si se ve más fluida o se ve más lenta. Ahorita les explico esa parte. Como verán, es un poquito tardado, pero en serio, después de práctica será más fácil. En este punto ya casi llegamos a donde se encontraría el piso. Entonces vamos a hacer esta forma, como si fuera un triángulo. Esto simulará que la pelota chocó con el piso. Esto le dará un mayor realismo a tu animación, ya que le estás dando velocidad y peso al objeto. Una vez que chocó con el piso, se vuelve a hacer el triangulito porque estamos simulando el rebote. Después de esta vamos a hacer.